¡Hola chicos y chicas! ¡Dios me les bendiga en este hermoso día! Bueno, yo voy camino porque voy de compras Y entonces yo quiero que sigan viendo este video Para que ustedes miren para donde voy ¡Sigan viendo! Bueno, vamos a entrar a una tienda china Vamos a buscar algo aquí A ver, estoy comprando Miren las plantas ¡Qué hermosas! ¡Wow! Miren las plantas ¡Qué hermosas! Andamos aquí en un supermercado chino Miren qué hermosas plantas ¡Qué hermoso el jardín! ¡Wow! Miren qué bonitas ¡Qué hermosas están estas plantas! Vamos a ir a un supermercado chino Miren ¡Qué hermosas plantas! ¿Vieron? ¡Qué hermosas chicas! ¡Miren! Miren qué hermosas plantas Hasta culantro hay Hasta culantro hay Aquí hay malanga creo ¡Malanga! ¡H Labanero! ¡Suscríbete al canal! 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 un alado un alado un alado un alado un alado grande un alado de siempre solo por la lima si es que te muerda uno ese no a el no lo muerda y ni lo agarra está muerto una segunda no un alado venga un alado un alado un alado un alado ¡Suscríbete al canal! 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 miren que rica se mira así queda miren que rica una cabeza para crear sabor que rica espero les haya gustado mi video chicos los miro hasta el próximo video bye